De ese gobierno que a toda hora miramos por Caracol y RCN estigmatizando y señalando al campesino cuando se escucha un aguacero de bala y de ese resultado cuatro compañeros campesinos hijos del Catatumbo que murieron a nuestro lado. Un minuto de aplauso para esos compañeros, por esos cuatro compañeros campesinos que murieron luchando por el Catatumbo. Nosotros y nosotras lamentamos profundamente, profundamente el asesinato y las ejecuciones extrajudiciales a las que fueron sometidos cuatro campesinos que estaban luchando por sus derechos, por la reivindicación del movimiento campesino, sus justas luchas, las exigencias de que una región tan rica como esta no puede seguir sometida a la miseria, a la pobreza, al exterminio de la gente, al exterminio de los recursos naturales y del medio ambiente, como lo decía el compañero que nos ha antecedido a nosotros en el uso de la palabra, pero sobre todo a lo que cualquier ser humano en este país puede aspirar, a vivir como un ser humano, a vivir como la gente, a vivir con todos los derechos que tienen los ricos de este país, los privilegiados de este país que pueden vivir así, porque los campesinos y las campesinas de este país son las que nutren la riqueza que tiene Colombia. Ustedes son nuestro orgullo, ustedes son lo mejor que tenemos en este país y por eso la Junta Patriótica está aquí, de frente, resistiendo también y acompañando una lucha en la que no estamos por ninguna razón ni por ningún motivo decididos a abandonar. César Jerez es nuestro compañero y nosotros lo hemos presentado como un vocero de lujo. Y a la gente le extraña que sea geólogo, a la gente le extraña que sea intérprete, a los del poder les extraña que hablan otros idiomas, a la gente le extraña la del poder que se haya formado en Rusia, ni la anterior que se hubiera formado en otra parte. Y les extraña porque muchos de los intelectuales de este país, muchos de los que se forman, se ponen al servicio de los privilegiados, de los ricos. Les extraña que él vuelva a su gente, vuelva a su tierra, vuelva a los de los campesinos. César es de nosotros, lo vamos a defender, lo vamos a rodear y César Jerez se queda en la mesa de negociación porque nosotros y ustedes queremos que así sea. Y por eso decimos igual de Carnito o de nuestra compañera o de los compañeros que son de a toda una familia, de la cual hace parte Galucía, hace parte Juan Carlos, que han dedicado toda su vida a la defensa de la lucha campesina. Están diciendo que los voceros y que las voceras hacemos parte del terrorismo, que los compañeros y las compañeras que están sentados hoy con quienes el gobierno ha señalado como los mediadores, son delincuentes y que por esa razón es que pertenecemos a las FARC. Es que somos el terrorismo. Es que nosotros no tenemos derecho a pensar que los recursos naturales del país, como el petróleo, como el oro, como el agua, como nuestra vegetación, tienen que estar al servicio de la gente de Colombia y no al servicio de las multinacionales que se llevan la riqueza y a la gente de este país no le dejan sino la miseria, la pobreza y la pelea y la lucha. Nosotros estamos en Bogotá recorriendo además despachos oficiales para denunciar el atropello contra una gente que está cansada de vivir en la miseria y de vivir en la pobreza. Nosotros estuvimos esta semana, Olga Lucía, el delegado de derechos humanos de la marca patriótica Diego Angulo y yo, durante dos horas reunidos con el fiscal general de la nación y le pusimos en conocimiento de todo lo que está aconteciendo. Pero además, Olga Lucía, con lujo de competencia, dio a conocer todo lo que ha venido sucediendo desde el 2006, la zona de reserva humanitaria, lo que ocurrió en el 2008, lo que ha sido las detenciones arbitraria, las desapariciones, los encarcelamientos y los asesinatos. Y el fiscal general además recibió pruebas y vio con sus ojos, el fiscal y el vicefiscal, la manera como fueron asesinados los campesinos, que además, como le expresé, eso son ejecuciones extrajudiciales y a mansalva. Y no pueden decir las organizaciones humanitarias a nivel internacional que por el hecho de que un campesino para defenderse arroje una piedra o saque un machete o una macheta o saque un bolillo, puede el ejército de este país, manejado y manipulado por la DEA, arremeter y asesinar a los campesinos colombianos que son nuestra gente, que son nuestra sangre y que nosotros podemos esperar nosotros y nosotras, los que damos la cara, los que no nos escondemos, los que estamos de frente sabemos de sus montajes, los conocemos y además nos resbalan porque para nosotros es importante la patria, para nosotros es importante Colombia, para nosotros es importante el movimiento campesino del Catatumbo y por eso estamos aquí. Por eso es importante el movimiento campesino del Catatumbo y por eso es importante el movimiento campesino del Catatumbo. Que no vientan los medios de comunicación genuflexos al servicio de aquellos y de aquellas que matan a la gente de hambre. Medios de comunicación genuflexos, arrodillados, que además voltean la cara para otro lado cuando la gente se muere al pie de los hospitales. Medios de comunicación que no dicen nada ante las ejecuciones extrajudiciales de cuatro campesinos que lo único que están exigiendo es el reconocimiento de una lucha legítima, de una lucha que reivindica los intereses de los campesinos y campesinas del Catatumbo. ¿Dónde estaban esos medios de comunicación cuando se dio la masacre de la Gabarra? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los medios de comunicación cuando Mancuso hizo y deshizo en esta región? ¿Cuándo asesinó gente? ¿Cuándo desapareció campesinos y campesinas? ¿Cuándo desplazó a la gente? ¿Cuándo le quitó las tierras? ¿Qué dicen los que hoy son los dueños de hectáreas y hectáreas de tierra de palma aceitera sembrada en esta región? Que hoy dicen que están perdiendo mucha plata de cuenta del paro ¿Dónde estaban cuando la gente se estaba muriendo? Producto de sus balas, de producto del paramilitarismo y producto del contuazno del paramilitarismo con las fuerzas militares y de policía Arremete con misiles de macartización Arremete con misiles de señalamiento para decir que todos los que están aquí son terroristas Que todos los que están aquí o los que estamos aquí somos delincuentes Que todos los que estamos aquí somos ilegales Que todos los que estamos aquí somos guerrilleros Que todos los que estamos aquí somos delincuentes Yo me pregunto, ¿somos delincuentes? ¡No! ¿Somos terroristas? ¡No! ¿Somos ilegales? ¡No! ¡No! Lo que somos es campesinos y campesinas en defensa de nuestra receta Y por eso le tenemos que decir al señor presidente Que le diga a su subalterno No sé si subalterno de aquí o de los niños El ministro de defensa Que le diga a su subalterno ministro de defensa Que le baje el lenguaje Que ya hicieron asesinar cuatro campesinos Que ya sabemos también Que dieron la orden de asesinar 15 campesinos más Y si toca a un campesino más Nosotros vamos a levantar este país Porque no vamos a permitir más elucinados El catatumbo está muy lejos de Bogotá Pero está muy cerca del corazón de quienes somos patilotas El catatumbo es nuestro El catatumbo es Colombia El catatumbo es la patria El catatumbo es la dignidad El catatumbo es la legitimidad Y por eso nosotros que no le estamos haciendo nada a ellos y a él Nosotros que no lo estamos señalando cuando podríamos señalarlo Nosotros que solamente estamos expliquiendo Lo mínimo La zona de reserva campesina Le decimos Baje el lenguaje compañero Baje el lenguaje Que en la medida en que usted le sube al lenguaje Le sube a las armas Que son exterminio del pueblo colombiano Nosotros No solamente vamos a colocar la puerta de Europa Sino la puerta de América Latina América Latina tiene que saber Que aquí no hay democracia Que aquí se está matando a la gente Que aquí se está presidiendo a las multinacionales Y si las multinacionales quieren continuar aquí en tranquilidad Tienen que revisar su postura Pero además Cuando nosotros lleguemos al gobierno Cuando nosotros seamos el poder Aquí Esos pasantes Esos atacadores Esos asesinos Se tendrán que ir de la patria Por eso 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 Nosotros No somos bobos Ni los campesinos Ni las campesinas son bobos Ni bobos Que han aguantado Que han resistido en esta lejura Que han resistido en esta andadura Que han tenido que aguantar Todo tipo de violaciones Que les ha tocado tal vez El tan duro camino De alguno o alguna En esta fase colombiana Estamos aquí En pie de lucha Por nuestros derechos Y digo en pie de lucha Por nuestros derechos Porque los campesinos Y las campesinas Los estudiantes Las amas de casa Los trabajadores Los sindicalistas Somos una sola masa Somos el pueblo Somos la posibilidad De la transformación Y el cambio De este país Yo quiero decirles A todos y a todas Que no están solos Que no estamos solos Que nosotros No íbamos simplemente A decir un discurso Nosotros estamos Trabajando diariamente Acompañando este proceso Y que no nientan Que no nientan Que no nientan Los medios de comunicación Que no nientan Porque el vicefiscal General de la nación Está en Cúcuta Porque ese fue el compromiso Que hizo con Olga Lucía Y conmigo En la reunión Que estuvimos hace dos días Durante dos horas Cuando le entregamos Y lo pusimos en conocimiento De la posibilidad Que los voceros y voceras Se reúnan A informarles a ustedes En la asamblea permanente Que es lo que se está haciendo Que se está logrando Y cómo vamos avanzando Por esa razón Nosotros queremos decirles Que seguiremos trabajando Que vamos a seguir acompañando Todo el proceso Y que además Nosotros hemos tomado La decisión En vista De que no hay otra De hacer la caravana Humanitaria Alimentaria Vamos Todos los que hacemos Parte de esta organización A recoger Y a comprar alimentos Para hacer llegar aquí Para que la gente Pueda resistir Para que la gente Pueda aguantar Para que la gente Pueda acompañar Esta lucha De los compañeros Y de las compañeras Hemos tocado Todas las puertas Hemos tocado Todos los escritorios Burocráticos Del poder central Nadie da respuesta Nadie dice que sí Todo el mundo Se hace a un lado Que la gente Se rinda Porque tenga miedo Porque lo que puede ocurrir Es Que este proceso Que avanza Se nos diluya Y hambre Podamos aguantar El resto de la vida Aquí queremos Que la tierra produzca Para campesinos Y campesinas Que se puedan cuidar Nuestros bosques Y nuestros ríos Nuestros peces Nuestra vegetación Pero que también No dé vergüenza Venir a una región Tan rica en petróleo Donde el petróleo No se queda aquí Donde el petróleo Se va Y donde a la gente No le queda No le queda sino eso La muerte La miseria El exterminio La pobreza El llanto La soledad Y el sufrimiento Nosotros estamos aquí Con alegría Con compromiso Con solidaridad Y con legitimidad Que es nuestra tarea Y por eso Nosotros tenemos que decir Que la gente Porque son seres humanos Porque son personas Porque aquí hay niños y niñas Porque aquí hay mamás Aquí hay mujeres Aquí hay papás Aquí hay campesinos Y campesinas Que diariamente Se levantan Con la inclerencia Del tiempo Y del clima A luchar Por presentar A la región Del catatumbo Y por eso Nosotros Y nosotras Con nuestra pobre presencia Porque es mucho más Vigorosa la de ustedes Venimos a decir Que no vinimos aquí Para que nos tomen una foto Que no vinimos aquí Para que nos saquen En televisión Menos yo Que no tengo hoja de vida Sino prontuario Vinimos aquí Porque estamos convencidos Quisiéramos por un minuto Ser como ustedes Quisiéramos Si quieren un instante Convertirnos En la fuerza En la moral En la dignidad En la legitimidad Que ustedes aquí En el catatumbo Despliegan Para defendernos Para defendernos Oiganse bien Para defendernos A los que estamos En la ciudad Porque ustedes Son lo único Que nos queda En este país De reserva Son lo único Que nos queda Para defender Nuestros recursos Naturales Ustedes con su voz Con su piel Es lo que nos queda Es lo que nos queda Porque somos indígenas Seguiremos A ver que se oiga El catatumbo Resiste El catatumbo En pie de lucha Que viva el catatumbo Que vivan las mujeres Del catatumbo Que vivan las mujeres Que se oigan las mujeres Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Del catatumbo No desayunaron A ver Todos juntos Que viva el catatumbo Viva la organización Viva Pero para atrás Ni para ir al tanto Ni para coger impulso Tampoco Para adelante Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá ¿Cómo? Así nos acaba el sol No cual sol Se está viendo Muchos hijos Que vivan la independencia Viva Que vivan Por siempre En nuestra memoria Los cuatro héroes Del catatumbo Nuestros campesinos Viva Viva el movimiento Campesino Viva Que viva la organización Viva Que viva el bonillo Patriótico también Viva El bonillo Patriótico ¿Sí o no? Aplaudamos El bonillo Para atrás Viva 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 Antes de todo El bonito bolillero Le hacemos entrega De unos pleitos A la señora Piedad Córdoba Para que nunca nos olvide Estar acá Siempre con nosotros Bueno Con este gobierno Para Con oficinas Bien pinchadas Vamos a estar Permanentemente Aquí Trabajando Organizando Vendrán Otros compañeros Nosotros seguiremos En Bogotá Y lo que queremos Decirles además Es que Fundamentalmente El deseo Es de que Este trabajo Salga adelante Fructifique Y podamos Sacar adelante Las zonas De reserva Campesina Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva La paz Que viva Que viva El movimiento Obrero Que viva El movimiento Campesino Que viva Que viva Los estudiantes Que viva Los trabajadores Que viva 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 muchas luchas, hubieron muchos muertos por estar luchando y reclamando lo que nosotros los campesinos necesitábamos, que van a capturar a las personas que hemos estado al frente. Pero vamos a ver hasta dónde somos capaces de resistir. Yo creo que con la ayuda de ustedes, con el apoyo de ustedes, con todos unidos, yo creo que es muy difícil para que a nosotros nos saquen de acá. Tenemos que ser muy fuertes, tenemos que tener mucha fortaleza. Entonces, uno debe ser claro en lo que va a decir y decir lo que uno siente. Pero me siento contenta con ustedes porque están aquí en pie de lucha, con ganas de seguir adelante, con ganas de seguir en este proceso. Y todos sabemos que estamos aquí porque defendemos el Catatumbo, porque defendemos el territorio y porque nos queremos quedar en el Catatumbo dejando de alguna cosa a nuestros hijos, a nuestros nietos. A todos los niños, a todos los que vienen por delante de nosotros, porque ya nosotros estamos viendo. Al futuro del mañana, que ese es el que nosotros anhelamos de que quede alguna cosa. Entonces, yo creo que somos conscientes de la realidad y somos conscientes de lo que estamos haciendo. De mi parte, les agradezco a todos por este acompañamiento con la doctora Piedad Córdoba, que está aquí con nosotros, de verdad, traéndonos un buen mensaje, traéndonos como ese aliento para nosotros seguir adelante. De mi parte, les agradezco a ella, les agradezco a todos los compañeros que están acá presentes, a todos ustedes que nos acompañan, a todos les agradezco por estar aquí con nosotros, en pie de lucha, para sacar este Catatumbo adelante. Por la que sigamos así, y muchísimas gracias, y vamos a gritarle una viva a la zona de reserva campesina del Catatumbo. ¡Que viva! ¡Que viva la zona de reserva campesina! ¡Que viva! ¡Que vivan los campesinos del Catatumbo! ¡Que viva! ¡Que vivan los estudiantes que siempre están con nosotros acompañándonos! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la senadora Piedad Córdoba! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva a todos los compañeros que están acá en esta lucha! ¡Que viva! Bueno, muchísimas gracias. Con su presencia nos fortalecemos, seguimos luchando para intentar lo nuestro. Por este tiempo y hasta dos soluciones, por este pueblo hoy se siente contigo. Con su presencia nos fortalecemos, seguimos luchando para intentar lo nuestro. Por este pueblo hoy se siente contigo.